Pintado La que yo siento Qué sufrimiento Que llevo dentro Él ya se fue Ya se marchó Cuando lo amé Y me dejó Él ya se fue Ya se marchó Cuando lo amé Y me dejó Volverás 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 Presiento que Tú volverás Al nido que Dejaste atrás Presiento que Tú volverás Al nido que Dejaste atrás Y sé que Volverás Roja Roja Y su rojo Pintado Cuánta soledad Cuánta soledad Hay dentro De mí Desde que No estás Ya no soy Feliz Cuánta tristeza La que yo siento Qué sufrimiento Que llevo dentro Que llevo dentro Él ya se fue Ya se marchó Cuando lo amé Y me dejó Él ya se fue Él ya se fue Ya se marchó Cuando lo amé Y me dejó Volverás 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 Dejaste atrás Presiento que Tú volverás Al nido que Dejaste atrás Volverás